A la miedo salir, pero tenemos que hacerlo. Es habitante de la colonia Cumbres de Himalaya, una colonia que se encuentra en la parte alta de Naucalpan. Pasan muy pocas veces las patrullas y sí, como ciudadanos, pues sí quisiéramos que nos apoyaran más en mandarnos más seguridad, más patrullas, que den rondines más seguido. Los que aquí viven aseguran, los robos están a la orden del día. Uno de ellos quedó registrado en video. Ocurrió sobre la calle Pakistán. A punta de pistola asaltan a una mujer. Eran alrededor de las 8 o 40 de la noche del domingo cuando esta mujer dejó su vehículo estacionado. Bajó de él y caminó metros adelante. Fue abordada por dos sujetos que la despojaron de sus pertenencias y de las llaves del auto. Los ladrones huyeron con el vehículo. ¿Qué pasa con la autoridad? No, pues por aquí casi no se asoman mucho las patrullas ni nada, casi no. Solamente cuando va a ver qué hora que se viene lo de las votaciones y todo eso. Quedamos espantados ahora sí con lo que pasó ayer. Pues sí quedamos espantados. Más que yo, por ejemplo, traigo niños y todo, pues sí, sí me preocupa mucho la situación que está pasando. En esta cuadra sí se han robado ya varios vehículos. Y cuando no, así a mano armada, se los han llevado en la madrugada o les roban las computadoras, las baterías de los autos. O sea, sí, sí tenemos problema de varios robos. La mujer que fue víctima del robo inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía del Estado de México. Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca.